Las Viñas del Olivar es un proyecto que se emplaza en un entorno natural, donde tu familia podrá disfrutar de los beneficios de vivir rodeado por la naturaleza y al mismo tiempo disfrutar a escasos 10 minutos de los servicios que ofrece la ciudad de Rancagua. La tranquilidad se vive y se respira en Las Viñas del Olivar, en donde la calidez de su gente te va a enamorar. Casas en condominio, acceso controlado, portón automático, juegos infantiles, áreas verdes, dos modelos de casas de tres dormitorios, alfombra en dormitorio y escalera, cocina con muebles y campana y closets terminados. Ven a vivir en un entorno natural en Viñas del Olivar.